...aquí en la Escuela 270 del Bolsón. Patricia, buenos días. ¿Cómo va la elección hasta el momento? ¿Qué tal? Buen día. Bien, la verdad que re tranquilo. Las elecciones... arrancamos las votaciones bien. A diferencia de las PASO, ¿se comenzó temprano? ¿No hubo faltante autoridades? No, nosotros abrimos la escuela... Entre las 8 y las 8 y 10 ya teníamos todas las mesas conformadas. La que abrió un poquito más tarde fue porque por ahí la autoridad era la primera vez y entonces le llevó un poquito más de tiempo organizar su labor, digamos. ¿Ha habido alguna queja? ¿Algún votante que haya dicho me sentí incómodo? ¿Esto no debería ser así? No, la verdad que no tenemos mayores inconvenientes. Por ahí que la gente viene con un documento anterior a votar y no puede. Bueno, esas cuestiones que no se acuerdan que hicieron un cambio de documento y en el padrón figura otro. Entonces, bueno, pero ningún inconveniente en general. Bueno, a diferencia de otras elecciones, sabemos que has estado en muchas elecciones. ¿Cómo estás viviendo estas? No, estas están tranquilas, organizadas. O sea, no, están muy bien. ¿El flujo de gente? Vino bastante gente temprano, a las 8 y cuarto ya teníamos gente. Igual es como que está viniendo, no mucha, pero constante. Sí, sí, sí. Yo creo que ya debemos llevar el porcentaje interesante para el horario que es. Cerca del 25% de electores. Es muy importante. Sí, 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 es mucho. Patricia, ¿qué esperas para estas elecciones? Nada, que con tranquilidad, que la gente venga a votar y, bueno, nada. Gracias. Un favor a ustedes. La palabra de Patricia.